Ya viene Eduardo Yo te reconozco una guía sin páginas Esa mujer me ha puesto y no sobrevivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión yo trito y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste sentir el corazón Es el dolor profundo que tumba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Ya saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Llora, llora Llora, llora Eso Ya viene Amarco Morales Nueva pasión yo trito y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste sentir el corazón Es el dolor profundo que tumba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar 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 Tú me hiciste llorar